Música Viernes de la Sexta Semana del Tiempo Ordinario Lectura del Centro Evangelio según San Marcos Capítulo 8 de versículo 34 al capítulo 9 versículo 1 En aquel tiempo Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo ¿En qué quieren? El que quiera venir conmigo que me desniegue a sí mismo Que cargue con su cruz y me siga Miren que el que quiera salvar su vida la perderá Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras En esta generación descreída y malvada También el Hijo del Hombre se avergonzará de él Cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos ángeles Y añadió Les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán Sin haber visto llegar el reino de Dios en toda su potencia Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Seguir a Jesús comporta consecuencias Jesús nos dice que hay que tomar la cruz e ir tras él Después de la reprimenda que Jesús tuvo que dirigir a Pedro Como leíamos ayer Porque no entendía el programa mesiénico De la solidaridad total hasta el dolor y la muerte Hoy anuncia Jesús con claridad Para que nadie se lleve a engaño Que el que quiera seguirle Tiene que negarse a sí mismo y tomar la cruz Que debe estar dispuesto a perder su vida Y que no tiene que avergonzarse de él ante este mundo Es una opción radical la que pide el ser discípulo de Jesús Creer en él es algo más que saber cosas O responder a las preguntas del catecismo o de la teología Es seguirle existencialmente Jesús no nos promete éxitos ni seguridades Nos advierte que su reino exigirá un estilo de vida hermoso Pero difícil Con renuncias, con cruz Igual que él no buscó el prestigio social Ni riquezas, ni el propio gusto Sino la solidaridad con la humanidad para salvarla Lo que le llevará a la cruz Del mismo modo tendrá que programar su vida Los que le siguen Estamos avisados y además Ya lo hemos podido experimentar más de una vez en nuestra vida Seguir a Jesús es profundamente gozoso Y es el ideal más noble que podemos abrazar Pero es exigente Le hemos de seguir no solo como Mesías Pero que va a la cruz para salvar a la humanidad Jesús nos advierte Él le quiere salvar su vida Ganar el mundo entero Se perderá un desengaño Se llevará un desengaño Porque los valores Que nos ofrece Jesús Son como el tesoro escondido Por el que vale la pena venderlo todo para adquirirlo Pero es un tesoro que no es de este mundo Las actitudes que nos anuncia Jesús Como verdaderamente sabias Y productivas a la larga Son más paradójicas Que se niega a sí mismo Que caiga con su cruz Que pierda su vida No es el dolor por el dolor O la renuncia por masoquismo Sino es por amor Por coherencia Por solidaridad con Él y con la humanidad Al que queremos ayudar a salvar Es la respuesta de Jesús A la actitud de Pedro Y la de los demás seguramente Cuando se da cuenta De que sí están dispuestos a seguirle En momentos de gloria y aplausos Pero no en la cruz Preguntémonos nosotros ¿Estaríamos Los que creemos en Jesús Y hemos tomado partido por Él Entre los que alguna vez Ante las tentaciones del mundo O del ambiente O la fatiga por el seguimiento de Jesús Nos avergonzamos de Él Y dejamos de dar testimonio de su Evangelio O ponemos condiciones para nuestro seguimiento Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más No olvides suscribirte a este canal de YouTube Dejar tu comentario Compartirlo Y darle like Que Dios te bendiga Y darle like ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!